Bueno, es un día sumamente importante para la provincia, para el país. Hoy es el día en que se materializa la decisión del pueblo. Así que es un día de festejo democrático. Nosotros somos respetuosos de la decisión popular y deseamos lo mejor para las autoridades que hoy asumen, tanto en el Ejecutivo Provincial, en los Ejecutivos Municipales, también en el Poder Ejecutivo Nacional. Mejor de los éxitos porque si nos va bien, si le va bien a estos gobiernos, nos va bien a todos. Nosotros, nos toca hoy el rol de ser oposición en la provincia y también en la nación, pero una oposición constructiva, vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos, porque lo que más nos interesa es el bienestar del pueblo. Así que es un día para festejar. Bueno, acompañando desde un bloque opositor también la presidencia o el voto para la presidencia. Sí, en nuestro caso, nuestro bloque siempre lo hizo. A mí me tocó, mi primer mandato, votar todas las veces que voté de esa manera. Estoy convencido que es lo que corresponde, que aquel que tiene la mayoría debe proponer y tener la presidencia de este cuerpo. Además de que el presidente de la Cámara es el tercero en la línea de sucesoria. En caso de acefalía, se le pasa algo al gobernador y al vice, Dios no quiera. Y debe ser del partido que ha sido elegido por la gente para gobernar cuatro años. Yo estoy convencido de ese argumento. Por eso lo hice estos cuatro años. Y lo voy a hacer hoy. Bien, nosotros ya vamos a seguir trabajando como interbloque. Vamos a todavía cultivar mucho más esta unidad que tenemos entre los partidos que formamos juntos por el cambio. para representar la parte de la ciudadanía que nos toca representar y tratar de representar cada vez más gente para convertirnos en una alternativa para dentro de cuatro años poder volver a presentar a la sociedad misionera esta alternativa para gobernar a la provincia. Gracias.